me encuentro en una plantación de plátano y aquí hay una planta de carambola conocida también como la fruta estrella hice para producir la cantidad de fruto que tiene esta planta y bueno pues acá todo se desperdicia y esto es lo que está ya caído en el suelo ya conforme madura cae va madurando va cayendo va cayendo y la planta sigue floreando y sigue produciendo así se desperdicia la fruta aquí en lo que es esta parte de selva del alto guayaga esto es la provincia de tocache la carambola conocida como la fruta estrella